El jurado, tras la votación correspondiente, acuerda conceder el pase a la final a las siguientes murgas. Murga, los Chachotú. Murga, los Melindrosos. Pasan a la final, la murga, los Ledañosos. Murga, los Chismosos. Quinta murga finalista. Murga, los Nietos de Sarimanches. Murga, las Traviesas. Murga, los Tuitties. Octava murga. Murga, las Despistadas. El primer premio de vestuario va para la murga. Las Crazy Trotas. La Imagen Personal, Fotos de Sociedad, con la cámara en la mano. Años 20 con glamour, cuando vieron la luz, fotos extraordinarias. Una imagen personal, fotos de sociedad, de nuestra gran Canarias. La Comunicada quiere agradecer, que ya sos rechazón. Si no hay de duda, y aquí, esto te sirve seguro. Y para poner calienta, te prepara la ensalada. Un ridículo, un echado en todos lados. Para encontrar un maldito trabajo. Llevo ya tantos años en el paro. Superan ya mis años cotizados. Llevo ya lo logró, y el pedo pasa, pasa, pasa. En libertad y presión. Me dejaron muchas colores. Te oscuro, me tiemblan las piernas. No sé si me debo arriesgar. Por eso estoy amordazado. Si la cago, será mi final. Oh, déjeme bien, llevo en fin a poder ocupar Misa no alcanzó su sueño, en el auditorio operar por el cantar Que si borda los telares, que son tradicionales, que a mal precio venderá Antes de que hubiera mi tienda, eso en oferta, un dos por uno, a usted aquí le doy Alquilen mis felices en esta canción, hasta ahora socio en oferta, un dos por uno, a usted aquí le doy Un dos por uno, en clásicos tengo los tres mosqueteros Los tres partidos, todos para uno, en la capital Ya son las tres de la mañana, pa, pa, pa Ya son los tres de la mañana, ya son los tres de la mañana De tus sombreros, los que bien saben clarito quedó Hola a todos, a todos ustedes me presento, soy un político pero de los honestos Es que tu vida la transformo y la manejo, sabes que muy bien Tengo éxito como buen empresario, ya nadie flota y paga buenos salarios Y con mi esfuerzo de esta crisis tan jodida, te sacaré Algo así es una fiesta, un dos por uno, a usted aquí le doy Desde aquí es que te salga el pelo Y me pongo abril, me pongo Me pongo abril, sana a la suerte de los zapatos, esta noche se debe boer, esta noche se debe roser.